Bienvenidos a RadiologyInfo.org. Hola, soy el Dr. Constantino Peña, un radiólogo intervencionista del Miami Cardiac and Vascular Institute en Miami, Florida. Hoy me gustaría conversar con usted acerca de la conografía por tomografía computarizada, o como se conoce mejor, la conoscopía virtual. La conoscopía virtual es un examen diagnóstico por imagen que utiliza para buscar en el estetino grueso o el colon la presencia de cáncer o de crecimientos llamados polipos. Este procedimiento utiliza la exploración por TAC para producir imágenes del colon y el recto. Durante el examen, se inserta en el recto un pequeño tubo para poner aire y inflar el colon mientras que se toman las imágenes por TAC. Si usted tiene programado una conoscopía virtual, hay varias cosas que puede hacer para prepararse para el examen. El día de su examen, su doctor podría restringirlo en la ingestión solamente a líquidos claros y dar instrucciones sobre cómo evacuar el colon de antemano. Es muy importante que siga cuidosamente las instrucciones para la preparación, para que se pueda realizar el examen en la forma más precisa. Si tiene alguna pregunta sobre la preparación, hable con su médico o con el departamento de radiología antes del examen. Cuando venga a hacerse el examen, deje todas las joyas en su casa y vístase con ropa cómoda. En la mayoría de los casos, después de la prueba, puede regresar al trabajar y a su dieta normal el mismo día. Quizás tiene alguna duda acerca del examen por TAC. No obstante, es importante considerar los posibles beneficios de este examen para su salud. Si la conoscopía virtual utiliza radiación, pero el beneficio de un diagnóstico preciso supera ampliamente cualquier riesgo que existe. Para más información sobre la colonoscopía virtual o para encontrar la respuesta a cualquier otra pregunta específica, por favor, visítenos en el radiologyinfo.org. Gracias por su tiempo y tu ascensión.